Música Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaron charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en manos se le echaron y a montón Estoy borracho les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala le hizo su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Ya las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al coñadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a cerrar En una llosa muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su Juan Aquí termino de cantar este corrido De Juan ranchero charrasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrandero y jugador Ándale